Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Carolina y como pueden ver hoy les voy a traer una rutina para piel grasa y qué productos pueden utilizar y cuáles no como se pueden dar cuenta, yo no les voy a hacer como que la rutina en mi rostro y aplicándome la base y la otro porque yo ahora estoy en un tratamiento con un dermatólogo entonces no tengo mi piel grasa en estos momentos, al contrario está tirando como a seca pero sí he sufrido de piel grasa, de acné y de muchos otros factores pues incómodos para nosotras y básicamente lo que les voy a mostrar son las cositas que de pronto rutinas que ustedes deben seguir y algunos consejitos que les van a servir muchísimo bueno, hay que saber una cosa y es que hay personas con piel grasa y otras personas con piel grasa y acné entonces son dos cosas totalmente diferentes si tú sufres de acné yo te recomiendo que vayas donde un dermatólogo este problema de acné, bueno, puede ser lo más común es la edad, la adolescencia y todo esto pero si tú sientes que ya pasaste esta etapa y aún tienes el problema de acné pues yo sí te recomiendo que vayas porque fue lo que me pasó a mí y es que el problema es interno y por más cosas que nos hagamos y mascarillas y cosas pues sí te ayuda un poquito pero no te va a solucionar el problema de raíz y entonces tienes que ir donde el médico para que él te recete algo dependiendo tu salud y tus condiciones bueno, ya dicho esto entonces básicamente vamos a hablar como de la rutina que deben llevar las personas que sufren de piel grasa y vamos a empezar por la limpieza entonces la limpieza es supremamente importante para cualquier tipo de piel pero entonces las pieles grasas son un poquito más complicado el hecho de que no pueden usar todos los productos que hay a la venta que son muchísimo sino por el contrario usar muy pocos entonces yo les hablo desde mi experiencia, desde mi punto de vista lo que me sirvió y lo que no me sirvió entonces vamos a empezar hablando de la rutina en las noches que es lo que deben hacer es primero que todo retirarse su maquillaje es importante que lo retiren no con cremas sino con, por ejemplo, con estos productos que son bifásicos yo a pesar de que no tengo mi piel grasa en este momento con eso es con lo que me lo retiro y pues me parece que es súper bien para cualquier tipo de piel pero entonces para la grasa es muchísimo mejor no tengo en este momento como mostrarles porque ya se me acabó pero pues yo sé que en cualquier lugar lo van a conseguir en un supermercado o eso o en los catálogos y compran cosas de Saison y de todo eso entonces ahí van a encontrar cualquier producto así se llama el remover de maquillaje bifásico la otra cosa que les aconsejo es que después de eso vayan y se laven su carita con un jabón neutro o puede ser con un jabón de caléndula que eso solo los consigues en tiendas naturistas no es muy aconsejable uno lavarse la cara con jabón pero cuando uno tiene este tipo de piel pues uno recurre a muchas cositas y pues esa es una de las cosas que funciona yo por ejemplo cuando tenía acné y eso utilicé estos jabones de asepsia y no me quitó por supuesto el acné ni los granitos ni nada pero sí me ayudó un poquito y siento que me he controlado un poquito la grasa y bueno entonces después de eso les aconsejo después de que se laven su carita y eso utilicen un tónico cualquier tónico les va a servir porque por lo general los tónicos te van a ayudar a controlar la grasa estos son perfectos para cualquier tipo de piel pero para la grasa muchísimo mejor si tú no puedes comprar un tónico no lo puedes conseguir porque o son muy caros o porque no lo encuentras donde vives puedes aplicar agua de rosas que la consigues también en una farmacia o en una tienda naturista bueno es súper fácil de conseguir y súper económica yo es lo que estoy usando desde hace ya un tiempo antes utilizaba tónico pero pues me cansé porque estaban como pues caros y pues esto como que me hacía lo mismo entonces yo lo metí en un potecito de estos y pues me lo pongo en el día y en la noche antes de irme a dormir son muy buenos los tónicos sí son buenos a pesar de que hay personas que digan que no sirven para nada son muy 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 buenos y si te ayudan muchísimo con la piel otro consejito que yo les doy y no sólo para las de piel grasa sino para todo tipo de piel guarden sus cremas sus todas sus cosas de la piel no sólo de la cara sino del cuerpo en la nevera en el refrigerador pongan todo en el refrigerador y de verdad que les va a funcionar y es súper súper bueno porque nuestra piel nos lo va a agradecer muchos años después entonces apliquen su tónico porque ya me iba como saliendo del tema o lo pueden aplicar con un algodoncito así de toquecitos y como estamos hablando de la rutina de noche después de esto después de que se te seque un poquito el tónico te vas a poner una crema de caléndula yo acá tengo es como una muestra que me regalaron pero también las consigues en las tiendas naturistas así se llama crema caléndula eso hay muchas marcas entonces no te voy a decir ni cuál y no pero es muy 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 buena y te va a ayudar también mucho con el acné con los granitos y ya bueno pues nos vamos a dormir y al otro día cuando ya nos bañemos nos vamos a lavar muy muy bien nuestra carita con el mismo jaboncito que estamos utilizando sea el de caléndula sea la asepsia sea un cualquier otro jabón neutro o si no tienes acné puedes utilizar el DOP el azulito súper bueno ese sí lo recomiendo para cualquier tipo de piel no para la de acné pero sí para piel seca y eso es genial te deja la piel súper suavecita entonces después de que te la laves porque esta cremita de la noche te deja como una capita después de que te laves eso te vas a poner otra vez un poquito de tónico o agua de rosas o por ejemplo yo acá tengo este otro también que es un tónico de la marca Lebel este también es como una muestrica que me regalaron y es súper bueno pero realmente pues como les digo ustedes se pueden aplicar el que gusten todos son buenos hay unos más fuertecitos entre más fuerte te va a ayudar más como a la grasa y a los granitos entonces te pones eso y después no nos vamos a complicar mucho la vida con cremas y nada de eso porque sabemos que a nosotros a las personas de piel grasa nos afecta mucho 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 las cremas porque cuando yo tenía este tipo de piel cualquier crema así dijera que para piel grasa a mí eso era un desastre y me dejaba la piel súper grasosa entonces vamos a conseguir un protector solar porque sí es indispensable un protector solar en loción no en crema nunca en crema en protector solar en loción yo antes era los que usaba ahorita sí lo estoy usando en crema porque me cambió la piel pero en loción es súper líquido entonces tú te lo aplicas y se absorbe muy muy rápido y ya estás lista estás perfecta no te tienes que poner con tantos compliques de tantas cremas y tienes tu piel protegida de los rayos del sol ya después de toda esta limpieza que como pueden ver es muy sencilla vamos a ir a la parte del maquillaje si te quieres maquillar poner base y todo este tipo de cosas yo te recomiendo dos bases una de las bases es por ejemplo estas bases que dicen ligeras y antibrillo esta base es de Saison ese es que Cover Matte y pues les muestro esta no por hacerle que si propaganda o eso porque pues no sino porque yo tengo varios productos de Saison y entre esos este y si si es buena para las personas con piel grasa porque es así pues su nombre lo dice es una base ligera y pues no te va a quedar así como tan cremosa y como con esa capa ahí maluca porque por lo general tenemos ya la grasita y otra de las bases que les recomiendo es esta esta es de la marca Essica pero no sé en qué otras marcas la vendan que es disequilibrio perfecto regulador antibrillo esto tiene dos dos fases también es bifásica solo que como ya la moví se me se me juntó otra vez pero bueno acá por lo general viene la parte como transparente y acá abajo la parte del agua ya tú la la vates le haces pues así y te la pones con un algodoncito o con una esponjita porque es líquida totalmente es supremamente buena para las pieles grasas de verdad como que te pones esto y ni siquiera necesitas sellártelo con polvo yo no la estoy usando porque pues como les digo mi piel ahora está seca y aparte como que este no es mi color lo pedí más más oscuro pero son geniales busquen cualquier base bifásica ustedes se dan cuenta porque siempre tienen abajo el producto y arriba tienen la capa creo que es de alcohol supongo yo y bueno ya si ustedes aplicaron esta otra o si usando cualquiera pues aún sienten que deben sellar su maquillaje les recomiendo que usen los polvos polvos translúcidos este también es de Sison los polvos translúcidos por lo general vienen así blanquitos aunque este es como como lila blanquito moradito no sé pero bueno estos te van a ayudar muchísimo a controlar la grasa y pues te van a conservar el color pues de la base que tú te aplicaste entonces son muy 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 buenos para la piel grasa si eres una de las que tiene piel grasa y no tiene granitos y te vas a poner corrector puedes usar cualquier corrector corrector en barra y eso que sí para tapar las ojeritas y bueno todo pero si tienes granitos marquitas de acné y las quieres cubrir entonces ya no te recomiendo estos porque estos también son grasositos entonces vas a utilizar los que son así como líquidos que te ayudan que son antiacné no tengo porque como les digo yo no tengo mi piel así en este momento pero también en esta en esta marca de Sison traen uno que es así un potecito y te pones un puntito y pues eso te va a ayudar muchísimo con los granitos o también hay muchas marcas por la tele que pasan que te ayudan a tapar mientras actúa quitándote un poquito los granitos porque pues sí no es bueno que utilices cualquier tipo de corrector porque eso te va como antes dar más grasita y te va a dar más más y te va a salir muchos más granitos entonces yo creo que todas las personas que tienen acné o que sufren de granitos o que hemos sufrido conocemos ese tipo de productos porque siempre andamos pendientes de cosas que salgan para que nos ayuden entonces ya más o menos saben de qué les estoy hablando bueno básicamente todo es eso ¿qué más les tengo que decir? hay unos papelitos que venden que son para estarte limpiando así como la grasita y pues yo una vez tuve unos y me parece que eso es lo mismo que el papel calcante o papel mantequilla que venden en las papelerías y pues a mí me funcionaba cuando yo tenía mi piel grasa la verdad cortaba de esos y me funcionaba súper bien porque no te quita el maquillaje y te quita si te pega como que la grasita bueno también les recomiendo que tomen vitamina E no que se la apliquen que se la apliquen las personas de piel secas sí pero las de piel grasa no no se la apliquen porque eso es un aceitito y eso te va a quedar así pues un grasero terrible porque yo ya lo hice y no no funciona pero sí que la ingieran entonces eso les va a ayudar muchísimo con la piel ya si tú ves que tomándola o sigues con granitos y todo ese tipo de cosas pues entonces sí ve donde el dermo bueno entonces espero que les haya gustado este video que pongan en práctica algunos de estos consejitos porque de verdad que les van a servir y pues cualquier duda o cualquier cosa que quieran saber y me la dejan aquí en los comentarios que con muchísimo gusto iré a responderles y bueno no olviden suscribirse a mi canal y regalarme un like y nos vemos en el próximo video bye